Seguimos con el Teatro Tucumano y ahora nos visita Benjamín Tanure que es no solo actor sino también el director de obra de teatro, bienvenido. Así es, muchas gracias. Bueno, contanos un poco, ahora estás por estrenar una obra de teatro. Estamos en realidad reestrenando porque después de un año en cartel volvemos a tener temporada con Amigas Desgraciadas. Eso es genial, ya teniendo entonces un año y volvés. Sí, por suerte podemos seguir manteniendo la obra en cartelera que es muy difícil, así que bueno, el Teatro de Alberti nos ha vuelto a abrir las puertas para hacer un mes más de funciones, así que estamos muy contentos. Bueno, ahora contanos Amigas Desgraciadas, si bien es una comedia, pero ¿de qué trata? Mira, son cinco amigas que todos los jueves se sientan a jugar a las cartas, a tomar té y a hablar de la vida. Como todas las mujeres. Un jueves de comadres, digamos. Y este juego en particular, hay una que siempre llega en horario y no llega, y cuando llega es que tuvo un pequeño inconveniente amoroso en el camino, por decirlo así, y que desata una serie de confusiones y de lío entre todas. Es una típica comedia donde la gente cree que están hablando de una persona, pero es de otra, y entonces empiezan a confundirlos tantos, y ya nadie sabe de qué se trata, de quién anda con quién y quién anda con otras personas, así que es un lío la verdad. Como que mezclás también drama, puede ser, dentro de la comedia. Sí, trata temas de la mujer, ¿no? No es una comedia ultra feminista, ni por el estilo, pero sí trata temas de violencia de género, temas, bueno, amorosos, de la... El tema actual. Sí, la felicidad, la infelicidad, y bueno, engaños y distintas cosas que hacen estas amigas entre sí que no saben y se enteran ahí. ¿Y cómo los recibe el público? Bueno, ya sabemos que bien, por supuesto, pero a la gente les gusta, porque a alguna parte se debe de sentir, me imagino, como identificada con algunas cosas. Sí, ¿sabés que sí? Siempre nos acompañan muchos grupos de amigas, ¿no? Y uno las escucha cuando se van y dicen, ¡ay, vos sos como aquella, no vos sos como aquella! Todos los personajes tienen algo para identificarse, por supuesto están exagerados, ¿no? Pero todas se van con algo y después siguen rumiando, digamos, la obra y las situaciones, y eso está bueno, porque el autor ha sabido reflejar muy bien las situaciones. Bueno, también tengo entendido, Benjamín, que el elenco de esta obra es como muy bueno. Buenísimo, te diría yo. La gente se ríe desde el minuto cero, e inclusive el año pasado hay dos de las chicas que han recibido premios, una como actriz revelación, que es Janina Chávez, y otra como actriz de comedia, que es Natalia Yapura, así que estuvimos muy contentos y seguimos festejando los premios. Seguramente, y van a seguir festejando, porque pueden encontrar esta obra, Amigas Desgraciadas, todos los viernes. Todos los viernes de octubre, en la sala Juan Tribuló, del Teatro Alverde, que es la que está en el segundo piso. Avisamos por la duda, porque hay escaleras para subir, para que la gente no se sorprenda después. Pero ahí estamos, en la sala de teatro independiente del Teatro Alverde. Bueno, muchísimos éxitos, Benjamín, y ahí estaremos con Vox Topper. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos.